Televisión y Movimiento Dinastía Ford Oaxaca presenta Estamos listos para vivir La máxima emoción El espectáculo más grande Jaripeo Extremo Adictos al peligro Prepárate, siente y vive la adrenalina más extrema ¿Quién dijo miedo? Vámonos recio, vámonos recio, ya comenzamos ¿Ya estamos en vivo? Claro que sí, ya estamos en vivo Señoras y señores, gracias por acompañarnos María, buenas noches, ¿cómo estás? Aparte guapísima, hermosa Hermosa la mujer en esta noche que vino vestida de puritita piel, muchachos Venimos con puro cuero Con puro cuero Papantla, tus hijos vuelan de cabeza Volando, volando, volando Saludamos con mucho gusto a la gente que ya nos ve a través de su pantalla A través del canal 071 Muchísimas gracias por estarnos viendo Ya es un programa totalmente vivo Los invitamos para que ustedes nos manden sus saludos Sus mensajes de texto, sus mensajes de Whatsapp En nuestra línea telefónica que ya también aparece en pantalla Muchísimas gracias a la gente que nos sigue a través de las redes sociales El que los saluda a su amigo Eric Rojas Con el gusto de siempre tendremos mucha información Muchos videos que comentar Porque Jaripeo Extremo está coberturando a lo largo y ancho de la República Mexicana Miriam, un inicio de semana Pues muy bonito Lunes, San Lunes Muy bueno, muy agradable Viene una semana que esperemos esté tranquila Pinta todo bien Y bueno, felices de estar con ustedes iniciando una semana más En esto que es Jaripeo Extremo Adictos al Peligro Como siempre un placer estar todas las noches con ustedes En punto de las 9 de la noche Pero próximamente estén atentos Ya que el próximo 15 de julio estaremos cambiando de horario Vamos a estar ahora los sábados y domingos De lo que es a las 10 a mediodía Vamos a ser más familiares Vamos a tener muchísimas sorpresas Premios, regalos, payasos, música en vivo Así que si quiere venirse a bailar La invitación está hecha para que nos acompañe ahora todos los sábados y domingos 10 de la mañana estará iniciando el programa de entretenimiento Los días sábados y domingos Dos horas de programa de Jaripeo Extremo Es fin de semana, la gente está en casa A través del canal 071 nos pueden ver Además estaremos saliendo desde nuestra página de Jaripeo Extremo Adictos al Peligro Para que usted comparta nuestra publicación Señores, es la información que tenemos Porque ya se va el mes de junio Son los últimos programas de noche Estaremos iniciando el próximo 15 Atención, 15 de julio 10 de la mañana a 12 de la tarde, dos horas ¿Qué tendremos ahí? Como lo dice Miriam, mucha emoción, mucha adrenalina Pero sobre todo mucha alegría Mucha alegría Habrá payasitos Habrá, tengo ya invitados Confirmados ya Como es la banda Villa de Sola de Vega En la inauguración Tengo como invitado a don Álvaro López de Michoacán Bueno, estará impresionante esta gran apertura De los fines de semana de Jaripeo Extremo Además de nuestros videos extremos A los que ustedes ya están acostumbrados Como este con el que vamos a iniciar Con una ganadería que tiene más o menos Desde 1978 Y que representa muy bien al Jaripeo Mexicano Y bueno, ahí hubo bastante acción Algo muy picaresco Que se presta con todos los payasitos En el medio tiempo Por ahí cuando se dan los concursos Y todo esto ¿Y qué pasó allá, Jaripeo? Te gustó ver el video Las cachetadas Estuvo buenísimo Y las nalgadas Estuvo buenísimo Así empezó la primera eliminatoria Del Circuito Santa Mónica Así se ha titulado este video Y vamos a correr este video Para todos y cada uno de ustedes Allá en casita Disfrútenlo, sí señor Ya comenzamos Quiero dar la bienvenida A este hermoso estado A toda la gente que nos acompaña De Michoacán De Morenos De Guerrero De Guanajuato Y de Oaxaca Están ustedes en el estado de México De donde esta ganadería Es orgullosamente originaria Quiero invitar hoy A los jinetes que comanda El buen amigo Memo A que se conduzcan De la mejor de las maneras Que ganen Y que pasen a la semifinal Los mejores jinetes Que demuestren Con las piernas Y con sus habilidades Que son Los mejores jinetes Quiero pedir un aplauso Para el estado de México Para Texcoco Y para nuestra Virgen de Guadalupe Que nos está viendo Y que nos permita salir con bien El día de hoy Moviendo desde arriba de estos ejemplares Con el pueblo de Oaxaca Ya se fue ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Empieza la batalla Ahí está Casimo A Martín del Pelado Empieza ¡Ahora! ¡Tiene de las agujas! ¡Ahí está! ¡El pato está allá! ¡Tiene de aplaudes! ¡Tiene de hoy! ¡Tiene de hoy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ayúdenlo! 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 ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Entramos! ¡Mierda la vuelta! ¡Ya lo siente! ¡Acárese! ¡Acárese! ¡Cárese! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Eso! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Tres! ¡Eso! ¡Ven! ¡Acompáñame! ¡A la gente de Ciudadano! ¡Ven a bailar por Ciudadano! ¡Se la falta! ¡Se vea! ¡Se vea un papel! ¡Ürgifix! Y bueno, este video tiene sabor y tradición Y es patrocinado por nuestros amigos de Rodeo Crucellis Pizza Ya lo sabe, el mejor precio, el mejor sabor Solo con nuestros amigos Tenemos las mejores pizzas en lo que es el Estado de México El Estado de Morelos, en la Ciudad de México Bueno, si usted está buscando en dónde invertir su dinerito Puede comprar una membresía de nuestros amigos de Rodeo Crucellis Pizza Y también iniciar este negocio familiar Efectivamente, como lo dices Miriam Saludamos con mucho gusto a la familia Cruz Quienes también son patrocinadores de los eventos del Circuito Santa Mónica Y como usted se dio cuenta, qué eventazo, qué jaripeo Cómo viste esa acción de... Prendida la gente Prendida la gente Y bueno, aquí se respondieron los dos Estuvieron buenísimas las cachetadas como también la nalga Así es, también buenísimos los toros Yo creo que los toros estuvieron en sus tardes Estuvieron de lo mejor La gente exigente, la gente un poco exigente Bueno, ni tan exigente ni tampoco Estaban como que entendiendo la realidad del jaripeo Y eso nos da mucho gusto Nos dio mucho gusto trabajar con toda esa gente De diferentes partes de la República Mexicana Le mando un fuerte saludo Al licenciado Juan Linares Al amigo Raúl Linares A nuestro amigo Manolo Delgado La voz oficial Al payaso José Manuel Ibarra Juan Manuel Ibarra, perdón Y a todos los muchachos ahí Que hacen todo lo posible El Circuito Santa Mónica Señores, ya comenzamos con el primer video Vamos a irnos a corte Y regresando tenemos mucho más información Porque vienen grandes torneos De toros de reparo aquí en Oaxaca Vámonos con la música de banda Villa Sola de Vega Vámonos pues Y eso va Para todos los fileneros del estado de Oaxaca Nada más con la Villa de Sola de Vega ¡Vámonos con la música! ¡Vámonos con la música! Poquito alegre Nacido en Sola de Vega Y a mis paisanos Dedico esta bonita chilena Cuando la música suena Me da gusto hasta las damas Zapateando las chilenas Con violino Con la banda Me gusta tocar Me gusta tocar Y también bailar Me gusta tocar Y también cantar Me gusta tocar Y también bailar Y ahí solita de Vega Como te quiero Es el momento de sentir la adrenalina En su máxima expresión Desde Carolina del Norte USA Rancho Lerradura La Pura Lumbre Rancho Lerradura Te ofrece renta y venta de toros de reparo Torazos de primer nivel La Pura Lumbre Te pone a tus órdenes al teléfono 336-755-9631 Con Sergio Orozco Y 336-705-0416 Con Gabriel Torres Página oficial Rancho Lerradura NC Ya es la hora Que tienes que verlos en tu ciudad La Pura Lumbre Participando en los campeonatos de la PBR En Estados Unidos Canadá Y en los torneos mexicanos Con tecnología Gabriel Torres Y su Rancho Lerradura La Pura Lumbre Fuego O si me voy al jaripeo Ahora con Guerrero Promotions La cosa se va a poner buena Domingo 2 de Julio Rancho El Imperial En el 930 Street Arrowhead Avenue San Bernardino California 92 408 Señores En esta gira Y reviviendo Mis tradiciones mexicanas El rancho Que se monten los toros Y son los del rancho El Chapricho La Selección Poderosa Así es Selección Poderosa De Pedro Masachi Puro Guerrero Pelados Rancho El Capricho Selección Poderosa Agárrese California Animación del Siete Copitas Se juegan los toros Y hay retos de esos Que dan miedo Y jinetes bien internacionales Ugán de Michoacán Se ve en los lomos Del toro fenómeno El rojo de Nayarit Le monta al Kama Sutra El ratón de Jalisco En un toro tapado La mascota de Jalisco Otro toro tapado Y la sensación del momento El jinete más espectacular El más querido por la afición El carismático Gallito de Morelia A él le sueltan el toro en el superior Y además El guerrero mayor El casi intumbable Y espectacular Joel de Chaucingo Esto sí que va a estar bueno Domingo 2 de Julio Allá nos vemos Está confirmado Un lugar lleno de sabor y tradición Rodeo Crucelis Pizza Una siempre cerca de usted Estamos en el Estado de México Estado de Morelos Y Ciudad de México Rodeo Crucelis Pizza Atrévase a probarla Próximamente en tu ciudad Contamos con franquicias disponibles Llámenos 55 38 79 28 61 Síguenos en Facebook Youtube Y en www.rodeocrucelispisa.com.mx Una empresa 100% mexicana Estás disfrutando Caripeo Extremo